Música Todas las familias que brillan hoy por su esclarecido linaje tuvieron principios bajos y oscuros. Juan de Mariana, la dignidad real y la educación del rey. Música Hola amigos, bienvenidos de nuevo. El título que resume el capítulo 6 de lo que pasó a Don Quijote con su sobrina y con su ama, y es uno de los importantes capítulos de toda la historia, suena como las otras ridículas exageraciones que encontramos en Don Quijote. Sin embargo, en el contexto de la atmósfera altamente racista de la Inquisición Española, hay una pizca de sinceridad aquí. Esto se debe a que el capítulo contiene el discurso más radicalmente humanista de Don Quijote sobre el linaje. Los intelectuales humanistas, muchos de ellos autodidactas, desde Maquiavelo a Erasmo, argumentaron que la virtud personal no es una característica heredada, una idea subversiva para una sociedad de castas que ponía gran énfasis en la propia ascendencia. Dos puntos sobre el principio de este capítulo. Cebantes utiliza el adjetivo impertinente dos veces recordándonos su supuesta indiscreción compositiva de la novela del curioso impertinente en la primera parte. Además, su tono es una vez más político. El comentario de Don Quijote, Si yo fuera rey, recuerda las reflexiones de los tres arbitristas en el capítulo 1. ¿Sabías que? Los cristianos viejos y sus aliados en la Inquisición, a diferencia de humanistas como Erasmo, consideraban que las características del individuo eran heredadas. Para estos partidarios de la ortodoxia, lo más importante era la ascendencia familiar y no el mérito personal. Cuando el ama de llaves argumenta que Don Quijote debería ser un caballero cortesano en lugar de un caballero andante, él se lanza a explicar una distinción que hemos visto antes. No todos los caballeros pueden ser cortesanos, ni todos los cortesanos pueden ni deben ser caballeros andantes. Una vez más, Don Quijote desprecia claramente a los caballeros decadentes, es decir, asesores cortesanos que gobiernan el mundo a una distancia segura, mirando un mapa y quejándose sobre niñerías y otras ceremonias, tales como si lleva o no lleva más corta la lanza o la espada. Don Quijote parece loco porque sus ejemplos de caballeros superiores provienen de la literatura fantástica, pero si escuchamos con atención, está criticando la corrupción de la clase política moderna. Ahora, la sobrina añade otra capa de significado a la sobrina. En la discusión, recordando la quema de los libros de la primera parte, dice que las novelas de caballerías de Don Quijote son heréticas y que si no se les da muerte, entonces deberían al menos hacer que vistan como las víctimas de la Inquisición. Todo eso que dice de los caballeros andantes es fabula y mentira, y sus historias, ya que no las quemasen, merecían que a cada una se le echase un sanbenito o alguna señal en que fuese conocida por infame. No olvidemos la imagen del hereje arrepentido que llevaba su sanbenito volverá a aparecer en unos futuros episodios importantes. Siguiendo con el tema, Don Quijote etiqueta el comentario de su sobrina como blasfemia. Con su manera peculiar y en referencia a las distintas categorías de caballeros, nuestro hidalgo expresa su preocupación humanista con la virtud personal. Observemos también cómo sus palabras arremeten contra asesores cortesanos, quienes abogan la devaluación monetaria. Algunos hay follones y descomedidos. Ni todos los que se llaman caballeros los son de todo en todo, que unos son de oro, otros de alquimia, y todos parecen caballeros. Pero no todos pueden estar al toque de la piedra de la verdad. En su crítica de la política inflacionaria de Felipe III, Juan de Mariana la describió sarcásticamente como un modo de alquimia nefasta. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!